Soy como Dios, y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, Él es del mismo tamaño que yo, no está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de Él. Por eso me da, todavía no ha llegado mi tiempo. Soy más que vosotros, he reído más que vosotros, pienso más que vosotros, y sé más que vosotros, y puedo más que vosotros, sé la decisión del pueblo. Venir, venir con papá.